Mi Salvador, vengo ante Ti, recuerdo. Tu sangre fue la que pagó mi precio, lo que un día valore, lo rindo ante Ti. Guíame a la cruz donde halle Tu amor, llévame a Tus pies, me humillo Dios. Líbrame de mí, pertenezco a Ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Fuiste como yo, tentado Señor humano. El Verbo llegó, mi maldad cargó. Ahora vive lo que un día valore, lo rindo ante Ti. Guíame a la cruz donde halle Tu amor, llévame a Tus pies, me humillo Dios. Líbrame de mí, pertenezco a Ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Guíame a Tu corazón. Guíame a tu corazón. Guíame a la cruz donde halle Tu amor, llévame a Tus pies, me humillo Dios. Guíame a la cruz. Guíame a la cruz. Guíame a la cruz donde halle Tu amor, llévame a Tus pies, me humillo Dios. Guíame a la cruz donde halle Tu amor, llévame a Tus pies, me humillo Dios. Guíame a la cruz. Guíame a la cruz. Guíame a la cruz. Gracias por ver el video.